la isla desafío en turquía avance capítulo 6 el nuevo refuerzo para el equipo verde llega al reality la primera semana de competencias de la isla desafío en turquía ha llegado a su fin convirtiendo a armando araiza como el primer desterrado de esta temporada en el capítulo anterior intensos y desconocidos jugaron por el honor los dos equipos jugaron para evitar que uno de sus desafiantes fuera a la última batalla los intensos tuvieron que tomar una difícil decisión en el juego andrés fue el sentenciado por parte del equipo morado y julieta y armando fueron los sentenciados por parte de los intensos al final armando araiza no pudo más y se convirtió en el primer desterrado de la isla ahora bien este 4 de septiembre inicia la segunda semana de competencias con un nuevo refuerzo para el equipo verde de acuerdo a las imágenes que muestra el avance del capítulo del 4 de septiembre lucini presentará a la nueva competidora que llega a cubrir la salida de natalia valenzuela quien salió debido a su embarazo en el avance se observa como una mujer de cabello rubio ingresa como refuerzo para el equipo verde incluso algunos señalan cierto parecido a mati álvarez sin embargo hasta el momento no se ha filtrado información sobre quién podría ser el reemplazo de natalia valenzuela finalmente en el avance se observa que tanto morados naranjas y verdes lucharán nuevamente por intentar obtener playa alta morados intentarán defender el territorio sin embargo será una prueba en la que brenda zambrano saldrá lesionada pues al parecer todo ocurrirá cuando doroteo caiga encima de ella situación que podría complicar aún más las cosas para el equipo naranja quien debe intentar reconfigurarse tras la salida de armando araiza los intensos deben buscar nuevas estrategias que los lleven a conocer la victoria pues recordemos que durante la semana de inicio de la isla no pudieron obtener ninguna victoria